Luego de tres intensos días de búsqueda, la tarde de este jueves fue encontrado el cuerpo sin vida del niño de cinco años de edad que la tarde del lunes último cayó a las aguas del río Rahue, cerca del puente Chauracahuin, mientras jugaba, distante de su madre y su otro hermanito, quienes estaban en la ribera del río. Integrantes del Radio Club Catástrofe y Emergencias de Osorno, liderado por Manuel Quesada, conocido como Manuel Fito, lograron encontrar el cuerpo del menor, Ángelo Gatica, enredado entre matorrales, frente a la costanera de Pampa Alegre. El menor había sido buscado por buzos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales Gope de Puerto Amón, que trabajaron hasta la tarde, rescatistas de Puerto Amón, buzos de M. Wind de Osorno, los integrantes del Radio Club Catástrofe y Emergencias de Osorno, quienes finalmente, con su colaboración intensa, lograron encontrar la tarde de este jueves el cuerpo del niño. La víctima, el menor de 5 años, fue trasladado al Servicio Médico Legal de Osorno para la autopsia correspondiente.